Bienvenidos nuevamente a su canal, Chantas Garra Hoy existen una gran cantidad de camionetas utilitarias en venta de las diferentes marcas Prácticamente cada fabricante quiere tener al menos una, dos o tres camionetas SV Pero siempre habrá un pionero y en esta ocasión les presento la Dodge Journey RT Hoy me siento muy contento de tener aquí en el taller esta Dodge Journey RT 2015 La verdad es que es una camioneta hermosa desde donde la veas El frente, el costado, la parte de atrás, todo es hermoso Es una camioneta que tiene un carácter que ha sabido encantar a todo público Damas, caballeros, cualquier persona se siente identificada con esta camioneta Observen esta camioneta del costado y pregunten entre su familia Y verán que a la gran mayoría le encanta la forma que esta tiene No solamente es una camioneta apta para el hombre de familia También para la dama que lleva las riendas del hogar Esta camioneta simplemente parece encantar a todo mundo Y a los chavos con este hermoso motor y la transmisión de seis velocidades Que es bastante briosa Digamos que no van a tener ninguna queja Excepto con la de cuatro cilindros que puede ser un poco aburridona El color de la camioneta es blanco perlado Y es bastante bonito Además de que es muy intenso el brillo que este emana Los faros son de halógeno y tienen un acabado interno negro brillante Que ayuda mucho al carácter de esta camioneta Vamos a ver la practicidad de acceso al interior de esta camioneta Recuerden yo mido 1.83 y mi circunferencia no es la más esbelta Así que si para mi es cómodo para ustedes también Es bastante simple Las puertas tienen un buen ángulo de apertura Suficiente espacio para que una persona como yo Entre y salga sin ningún problema Pero veamos la parte de atrás El acceso es muy práctico Pero el espacio interior es justo al que necesito Un gran viaje, un largo viaje de un país a otro En este asiento para mi sería bastante sencillo Para entrar a la tercera fila tenemos que recorrer este asiento hacia adelante Y después tenemos que tirar de esta palanca Y el espacio no es muy prominente pero si suficiente Ok Como pueden ver estoy muy cómodo y muy a gusto Podría vivir aquí Es como tener un condominio del Infonavit Pero ya hablando en serio Aquí yo no entro ni con espátula Ahora me tengo que meter con calzador Entonces está reservado para los infantes Para los chamacos Impertinentes Afortunadamente muchos van a pensar así Yo no Pero afortunadamente Tiene DVD Pero bueno La banca trasera solamente para niños Eso que ni que Tenemos salidas de aire acondicionado hasta acá atrás Para no morir del calor Ayúdenme a salir por favor Y si les interesa saber También hay dos portavasos en la parte trasera ¡Sáquenme! Soy un sobreviviente a la tercera fila de la Dodge Journey Era una gorda tamaño camión Que hizo que mojara mis pantalones Y en cuanto al sistema de sonido Está firmado por Alpine Podemos escuchar nuestro Heavy Metal A un gran volumen Pero estaría mejor con un poco más de graves Sin embargo es muy buen sistema de sonido Además de que tenemos toda la conectividad Que podamos necesitar Ya saben todas esas cosas Que están de moda hoy en día Si uno caliente y me despierto en la noche Es comer burritos y tortas de tapas Y en la noche si no cabe en el coche ¡Grasoso cuerpo que me quiero cenar! ¿Buscas llantas a un excelente precio? Nosotros las tenemos Somos Llantas Garra Y surtimos llantas a todo México Solo llama, cotiza y haz tu pedido En poco tiempo tu familia y tú viajarán seguros Las mejores marcas de prestigio Las encuentras con nosotros Contáctanos a los teléfonos que aparecen en pantalla Y permítanos ser tu mejor opción en llantas Nosotros somos ¡Lantas Garra! Ya hablamos de este motor Una chulada Muchos te dirán que Está un poco adormilado Pero después esas mismas personas Te recomiendan una camioneta 2.0 Turbolenta ¡Cébete! ¡Háganme el fregaos favor! Si quieren potencia Si quieren una camioneta brillosa Necesitan uno de estos Este motor te hará sentir la gloria Para condiciones como las de la Ciudad de México Donde necesitas arrancadas rápidas Sin turbolar Con potencia y con torque Desde el ralentí Para que puedas salir Disparado como resortera Y tengas la suficiente potencia Para llegar Hasta donde tu pie derecho Te lo permita Lo que tú necesitas Es una de estas hermosuras No podemos frenar El empequeñecimiento de los motores Así que si tú quieres disfrutar Una camioneta tan briosa Tan buena como esta Necesitas echarle ganitas En unos 5 años Vamos a estar viendo El primer Chevrolet Corvette 6 cilindros biturbo Y de aquí a unos 15 Vamos a ver El primer Mustang 4 cilindros turbo ¡Santa madre! ¿Eso ya pasó? Apúrense antes de que se acaben Y pierdan la oportunidad De manejar estas ricuras Esta camioneta Me la trajeron Para una revisión De niveles De los líquidos Del automóvil Palatas Llantas Sensores TPMS Y una rueda Que tiene ponchada Pese a nuestra voluntad Tenemos que entregarla Algo está muy mal En el mundo Pues yo Debería de tener Esa camioneta Pero no importa En cierto modo Tengo esa Y aquella Y otra Y cada semana Tengo autos nuevos Eso es Una de las maravillas De tener un taller Recordarán que en un streaming anterior Hablamos de unas tuercas Acorcholatadas Que eran una verdadera molestia Pues esta camioneta Tiene de ese tipo de tuercas Estas son Ese día No pude mostrarles Una Pero aquí está Todos los fabricantes Están haciendo uso De ellas Y en verdad Que son una verdadera Cochinada Pero Que le vamos a hacer Vamos a checar Nuestra llanta Esta rueda Esta rueda Algo que me encanta Es que no es demasiado pesada Es de 19 pulgadas 225 55 R19 Una rueda Bastante grande Y deportiva Pero no es demasiado pesada Y si bien es agua De la tina de trabajo No por eso quiere decir Que esta deba de parecer Agua de pantano Del Amazonas No tiene por qué salir de aquí Ninguna nutria Salvaje Sin ningún problema Pero entonces ¿Cuál? Es el problema El problema Radica En que estos sensores Se deben de recalibrar Cada cierto tiempo Pero Esto es algo Que aunque viene En el manual Del propietario La gran mayoría De los que tienen Vehículos equipados Con estos sensores Desconocen Volveremos a montar La llanta Y después de eso Vamos a hacer Una recalibración De sensores Y todo quedará Perfectamente bien Hay clientes Que se esmeran En el cuidado A sus automóviles Y eso hace Que el trabajo De uno Sea muy sencillo En algunas ocasiones Esto suele venir Lleno de grasa Lodo Aceite Huevos revueltos O cualquier otra cosa Que te puedas imaginar Incluso hay veces Que algunos dueños Usan el vano motor Como compartimiento Para guardar Botellas de aceite O cualquier cosa Que se les ocurra Pero en la otra cara De la moneda Tenemos clientes Tan meticulosos En el cuidado Del automóvil Que todo está genial Así que Es hora de entregar Esta camioneta Y quiero dejar Algo muy en claro La entrego En contra De mi voluntad Estoy siendo obligado Por el sentido De la responsabilidad Porque de mis ganas Esta camioneta Y yo Nos casaríamos En la primera boda Del tipo Mecanofílica De este mundo ¿Qué es? No 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 Gracias por ver el video.